...de servirle a mis compañeros y a la comunidad estudiantil para que yo sea un referente digno de la distinción que mis compañeros me han otorgado. En resumen, voy a ser un digno ejemplo. En parte de mis responsabilidades trabajaremos y colaboraremos en nuestro entorno socialista. Vamos a realizar algunas actividades altruistas y vamos a ser simplemente los mejores tanto en el campo como fuera de campo. Pasaría a decir mi visión y mi visión como capitán. Mi visión como capitán de este equipo es cumplir con las expectativas de ser una persona que lidera a los demás, de alentarlos a ser mejores cada día tanto dentro como fuera del campo. Dar el ejemplo de lo que debe ser un estudiante jugador en el TEC y lo que debe ser una persona ética y con valores. Y mi visión es ver a este equipo en un mediano plazo como representante de los programas de fútbol en el estado de Morelos. En pocas palabras, ser el mejor programa. Estaré encantado de haber acompañado a este equipo en las buenas y en las malas y ahora que comenzamos una nueva etapa, llevaré a todos mis compañeros para ser lo mejor de este programa. Básicamente eso sería todo lo que tenía que decirles. De nuevo les agradezco por darme la oportunidad de ser su capitán y pienso que un líder no es aquel el que da órdenes, sino el que trabaja en conjunto con las personas de las que es un capitán para lograr una meta común. Entonces pues básicamente es mi visión, mi visión del equipo y estoy seguro de que lo vamos a lograr en un mediano plazo. Gracias.